Gracias, mi amiga, un besita linda, todas nuestras oportunidades. Y es que esto lo que estoy haciendo esta mañana, probablemente como 10 minutos, pero acá hay muchas cosas que decir al pueblo. Yo he visto este pueblo de San Sebastián este domingo todos, todos los sectores del pueblo y le doy las gracias, le doy un beso a todas aquellas amigas, amigos, que estoy con ellos en barro, cara a cara con la gente, hablando con ellos, que tienen el voto y una política limpia, una política sucia. No vine a hablar en un candidato, yo creo que le dije esta mañana al candidato de gobierno a un debate, que invitaron un debate en su programa, o el director para su debate, porque es un debate, no vamos a hacer los candidatos con nuestro pueblo Sebastián, un pueblo que necesita amor, no odio contra el pueblo. Yo no tengo los llanes para saber sus quejas, pero tengo un pueblo, ese pueblo va a salir a votar este domingo, todos, todos, este domingo a votar por su amigo Meneco, que va a la tarjeta del MAS, avanzada, compañera, unida. Usted sabe que Meneco es un luchador social, trabaja civiles con los políticos. Yo digo a lo que fue a San Sebastián, que yo aquí vivo es un alcalde de pueblo, no un alcalde de odio, un alcalde de amor, porque el alcaldía del pueblo no va a ser para Meneco. Esto no va a llegar a la alcaldía para poder ser rico, esto va a llegar a la alcaldía para ayudar a nuestro pueblo Sebastián. Bueno, estamos conversando con el candidato a la alcaldía, Héctor Rojo Meneco. Este candidato, ¿qué hubiese hecho usted teniendo los recursos monetarios y el respaldo de los entas gubernamentales para este cierre de campaña? Si yo estaba haciendo el candidato de gobierno y tengo el presidente y tengo el gobernador y me dice que va a ser la orquesta, la ministra latina, yo le digo no, no traiga a la ministra latina. Traiga, como dijo el amigo candidato López, dale que sea un dormido bombillo para hacer un operativo incómodo que quiera para el pueblo, que el pueblo más oscuro, porque le dice al pueblo. Por eso, dame una feria de comida, que el pueblo se está muriendo de hambre, le dice al pueblo, le dice comida, le dice que traigan arroz, carabota, carne, pollo para el pueblo. Si el pueblo maneja la comida, maneja todo. Yo digo al gobernador, le digo, bueno, no quiero vender a la orquesta para que nadie se vaya y se vaya muerto ya no para su casa. De ser abanderado el día 10, ¿usted cree que podrá contar con el apoyo gubernamental en su región como alcalde? Bueno, en el caso que yo soy alcalde, y yo gané el domingo, yo ferio en la vida de la calidad de la ánima de Juan Antonio Castillo, que es mi padre. Yo llegaré, esta semana, iré a Miracol, a hablar con el vicepresidente de Tarea, hablar con el presidente Nicolás Maduro. Igualmente con el gobernador, que tiene un compromiso con el pueblo, porque el pueblo, el pueblo, yo como un buen oro, y tiene un compromiso todo. A tratos unidos por el pueblo de San Sebastián. No llegaba, yo no iba a poner pelea con el gobierno para que surja el pueblo de San Sebastián de los Reyes. De no resultar electo, ¿apodería a el candidato ganador? ¿Se uniría a su equipo para trabajar en beneficio del pueblo? Bueno, si a ganar alguno de los otros cuatro candidatos, yo voy a ir y reconozco, si es limpio, reconozco, y yo sigo en la Cámara Nacional como concejal, estará en esto como cosa, seguiré trabajando por mi pueblo de San Sebastián. ¿Qué opina usted de la destilla que se presenta en el territorio de México en el momento, como son los servicios básicos y el alumbrado público, la agua? Bueno, el problema es que, el problema es que el agua que tenemos aquí en San Sebastián, y lo hizo un compañero varias veces aquí en Canizora, el problema es que hay una sola bomba de Hidolpá, que es el agua que va a Pasaguan, de esas aguas que va a Pasaguan, era crear un poquito San Sebastián, porque ni los centros no suben para el tanque, ni con un tanque aquí arriba del Cerro Acarriero Borde, ni de allá en Chabalamo. Quiere decir que hay que hablar con el gobierno para que haga esa bomba de su alta, planta su alta, porque es eso que estamos sufriendo. Y el problema de la luz, también el gobierno nacional y el gobierno de la luz también tienen que quedar la cara, también, eso nada más no lo puede hacer nada más solo el alcalde, juntamente con el gobierno nacional y con el gobernador. Hoy estamos conversando con Héctor Rojas, candidato a la alcaldía municipal. Candidato, al ser el abanderado, ¿qué ofrece Héctor Rojas para las fiestas de enero? Bueno, yo no estoy pendiente en estos momentos, como los candidatos están pendientes de una más de fiestas, 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 fiestas. Yo espero que yo sea el del alcalde y me uno con el pueblo. Hemos una reunión en la Plaza Bolívar, una sabreda, escuchamos a todos, a todos, a todos. ¿Qué quiere el pueblo para enero? ¿Qué quiere lo que diga el pueblo? Si el pueblo quiere que haya fiesta, algo fiesta. Si el pueblo quiere que no haya fiesta, no haga fiesta. Pero lo que diga el pueblo y qué tengo en la mano para ofrecer al pueblo. La mayoría de los candidatos que están optando por la alcaldía han ocupado cargos en la misma, pero ¿qué han hecho en pro del municipio? La mayoría de los candidatos que están optando al puesto en la alcaldía han ocupado cargos en la misma, pero ¿qué han hecho en pro del municipio? En el caso suyo, por ejemplo, tengo el teniente como concejal. Bueno, yo tengo casi 20 años como concejal y he sido un luchador social del pueblo y he dado muchas cosas ahorita en San Sebastián. Es un barrio que se llama El Menecazo. Fue fundado por Meneco, le conseguí el terreno, conseguí vivienda, el alumbrado, luché para que ese barrio le pusieron los amigas, amigas, El Menecazo. Las casitas que dicen las casitas de fósforo, el Frente de Parque Pérez las consiguió Meneco también. Igualmente, dice Náblis también, con el amigo Israel Ruiz, también consiguió unas casas en Belgarito. Y muchas cosas han conseguido para el pro del municipio, lucharon, para el pueblo le ayudaron a la gente, después han ayudado, lucharon con la gente pobre y con la gente de San Sebastián. Bueno, se oyen los rumores de que usted va a acceder los votos en caso de ser ganador. ¿Qué opina de eso? Bueno, es una pregunta, es una pregunta que, escuche, una pregunta, como si yo se ganó la crea de los... Si el pueblo votó por Meneco, no voy a hacer como Guanipa que ganó, y después expresó la gobernación de su renombre. Meneco, si ganó, es el alcalde de San Sebastián, yo le doy el voto a nadie. Esos rumores que se escuchan por ahí, no, que Meneco le da los votos a Fili Romero, si yo le doy a Fili Romero para que yo le doy el voto a Fili Romero, ya perdí, ya ganó a Meneco, y se le doy el alcalde de San Sebastián. Pero son las cosas que se oyen. Esos rumores, son las campañas sucias que hay por ahí, si dicen por ahí uno de los chicos malos que están diciendo por ahí que Meneco le da los votos a candidatos del gobierno, yo soy candidato independiente con el pueblo de la unidad, candidato después de San Sebastián. Por eso es que Meneco está luchando a hacer alcalde de San Sebastián. A propósito de eso, bueno, te diría que decimos, ¿qué ventaja tiene lo que es tener el apoyo monetario para la campaña electoral? En caso suyo, ¿por qué no contó con eso? Bueno, yo como está haciendo una campaña, no es como dijo un dirigente del PSU, que dijo Jesús Pablo, lo dijo aquí, que yo la escuché y me dijeron que nosotros cuatro candidatos no teníamos para hacer campaña, no teníamos para hacer el pueblo. Entonces yo le digo que el candidato del gobierno, entonces tiene los lianes, ¿por qué no apuesto que sea un bombillo al pueblo? Si yo fuera el candidato, donde están ellos, yo tengo un operativo de San Sebastián. Estuve limpiando el pueblo, porque tengo el gobernador, tengo el presidente, tú hubiera sido un operativo de bombillo, tú hubiera sido un operativo de médico, tú hubiera sido un operativo de medicina, yo soy un candidato desde el pueblo, estoy trabajando con la suya, porque me lo voy a ganar desde el día limpio, me lo voy a ganar, porque tengo el pueblo y ese pueblo va a salir el domingo a votar por Meneco. Gracias.